Dímelo, Nel, la gente quiere saber por qué será tan difícil trabajar junto a la vez. Y que te digo, Emanuel, vamos a decir la verdad, que le da más importancia a lo que no es real. Uno jala pa' la izquierda, otro pa' la derecha, hasta la fecha, no he visto que de eso nadie se aprovecha. En el cristianismo por años, tantos en el egoísmo, pensando más en nosotros mismos que en el organismo. ¿Cuántas veces dije música no vuelvo a grabar? Y mi corazón lleno de resentimiento y de lodo. Mientras los chamaquitos queriéndolos escuchar, unidos como un cuerpo ganándolos a todos. Lamentablemente muchos se dejan llevar por las raíces de amargura que los envenena. En vez de irse frente a frente y poderse perdonar, para que Jesucristo el Rey se manifieste en plena escena. ¿Pero qué pasó? Morimos al Dios, arrancó la trampa que reine Dios. Nuestro corazón, viva la hermandad, cero división. Años nos costó, pido el perdón. Y tú que me oyes, no te asombre, porque es que es difícil morir al orgullo de hombre. Un solo cuerpo, Jesús pidió, y ahora somos uno y ya no somos dos. Que haya cero envidia, cero división. Entiendan que la fuerza está en unión. Un solo cuerpo, Jesús pidió, y ahora somos uno y ya no somos dos. Que haya cero envidia, cero división. Enciendan que la fuerza está en unión. A mí me gusta usar gorra, pero yo uso corbata. Pero las calles son de oro, na, pa' mí que son de plata. La iglesia se queda aquí, no, yo creo que la arrebata. Viviremos en milenio, es de forma inmediata. Y yo soy alminialista, pero yo creo más en que al vino. Entonces salvo, siempre salvo, así yo lo predestino. El sábado no como carne, pero a mí me gusta el vino. Los tatuajes son pecados, na, mejor ya hay ni opino. Es que el cuerpo es el templo. ¿Dónde dejas tú esa panza? Mi David bailaba. Oye, no, hermanita, eso se llama danza. Yo solo escucho rap, pero eso no es alabanza. Las lenguas son de Dios. Oye, vamos a ver si ahora tú transas. Una iglesia, un solo cuerpo, es lo que busca Jesucristo. Mientras muchos se pelean por quién será el más visto. Se pierden los adictos, no hay esperanza pa' los convictos. Los chamaquitos quieren usar los rifles pa' resolver los conflictos. Así que, ¿qué vamos a hacer? No hay tiempo que perder diferencias, hola, o tenemos que vencer. Dobla rodilla, trabaja pa' él, pa' que el mundo sienta su poder. Pedro dijo por obra, Pablo dijo por fe. Aún con su diferencia, nada lo pudo detener, na. Aprendemos a vivir como hermanos. Aquí lo que importa es nuestra fe. Jesucristo sigue siendo el soberano. Y una sola iglesia quiere él. Un solo cuerpo, Jesús pidió. Y ahora somos uno, ya no somos dos. Que haya cero envidia, cero división. Entiendan que la fuerza es la unión. Un solo cuerpo, Jesús pidió. Y ahora somos uno, ya no somos dos. Que haya cero envidia, cero división. Entiendan que la fuerza es la unión. Y es que somos una sola iglesia, no importa todas las diferencias que podamos tener. Si trabajamos en conjunto como un solo cuerpo, vamos a alcanzar a muchas vidas para Cristo. Y eso es lo importante, ese es el verdadero evangelio. Un solo cuerpo, Jesús pidió. Manny Montes, Onel Díaz. Solo rap, solo rap, solo rap. Edition coming soon.